Todo se ve muy feo, ¿no? No sé, a mí personalmente sí que me gusta. Al principio te digo, estáis igual que vosotros, ¿eh? Dicía, vaya mierda, ¿esto qué es? Vaya mojón. Uf, bonito que ahora se vaya a poner esto aquí, ¿eh? Ok, y chelo. Esto me ha peado. ¿Es este? No, este es Mike. No se va a acercar ni el dato por aquí, ¿verdad? Ah, no ha roto ni el cristal este, ¿eh? O sea, no ha roto ni el cristal, tú. O sea, no ha roto ni el cristal. De hecho, está roto este y no el otro. Vamos a quedarnos con el compil, ¿vale? ¿Es un dron? No, no viene el dato, tú que le pasas a la gente. ¿Dónde viene, tío? Vámonos para aquí. Vale, aquí en principio he puesto trampas, ¿verdad? No recuerda ni el mismo dónde. Vale, en principio están fuera. 4-2. Hay uno rapeando. Ven aquí. What the fuck? ¿Qué está ahí arriba, tú? ¿Cojones? ¿Te podéis creer que no veía alta arriba? Plan, es que he visto como la trazadora, digo, ¿ves? ¿Qué cojones, tío? O sea... ¿Qué cojones, tío? O sea, he visto una trazadora como de... Hacia mí, digo... Bueno, más bien la trazadora no ha sido la marca de impacto. Digo, ¿qué demonios? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? De repente digo... Claro, es que mira para arriba. ¿Habéis visto vosotros algo arriba, gente? En plan... Rapeleando. Yo no he visto un cagado, tío. Igual no me he fijado. O estaba esperando que estuviera más para allá. O yo qué sé. Ha sido algo raro, tío. El timing que hemos tenido ahí. Ay, qué rico la guada. Muchas gracias. 1-74, eh. Tampoco más. La verdad. No, ¿verdad? Yo tampoco lo vi, tío. ¿Qué cojones? Yo tampoco vi... No sé. Igual esto lo digo. Esto es para ver así la reapricción tranquilamente. Y ver si... Si realmente había algo ahí, ¿no? O sea... Vamos a poner esas trampitas por aquí. Lesión. Te quitas un momento, por favor. No será por puerta, ¿no? Tiene que... Ahora vamos a entrar por aquí. Uy, esta puertita aquí viene bonita, ¿eh? Vale. Vamos a suponer que van a atacar desde passport. Es decir, van a atacar desde aquí. Esto debería reforzarlo la gente, pero pues... La gente no quiere reforzar. Dice que lo refuercen otros, ¿no? Meldoc, ¿qué está haciendo? Nike. El gran Mike que está ahí... O sea... Está haciendo nada. Eh... Voy a poner altura alta. Ahí está, gracias. Por el hecho de... Pues se saltan, ¿vale? Y este... Aquí. Confío en que puedan comerse esta trampa, gente. Y la siguiente... Aquí. Buah, en verdad estas puertas son claves para esto, ¿eh? Están bastante escondidas, tío. Nice. Vamos a quedarnos nosotros dentro de bomba porque... Pues nadie está. Mira el Mike. El Mike está haciendo ahí el mono, tú. Cerrado eso, sí. Esto está perfecto. De hecho, aquí podríamos incluso... Que os suscribáis y... A ver, ¿qué más? Sí. Y que invitéis a vuestros amigos a que me vean. ¿Qué más? Sí. Y que traigáis el pasaporte. Una escala y salvajes fuera. ¿A que me ve? Sí, vale. Ya se puede ver. Se lo escucha muy bajito, ¿eh? De hecho, sube un poquitín. 58, 64. Un poquitín solo, ¿vale? Están breaching de potencial. Ya. Ahí va. Uy, va. Ahí va. Ya. Que le quitan el bigote, tú. Aquí yo no lo tengo. Joder, que está todo borroso, tío. Hello. ¿Dónde estás? No, el niño buscando a mí. España. España. No se ha ido hasta España, chaval. Ah, España. Se no está en México. Está acabada, ¿eh? Bueno, está aquí con el niño cantándonos su vida. Se la hace. Es que han dejado que entren aquí dentro. No sé por qué. O sea, en plan, que sea cógele info de paz. O sea, de... No sé cómo se llama esto. ¿Son your left? Left, left, left. ¡Ay, Mike! La verdad es que entre que no hacen nada. Ah, bueno, es alemán. Pues mira, niño alemán. Muy bien, hombre. Es que han dejado esta posición totalmente vendida. Y si la dejan vendida, pues a mí me han dejado todo muerto, la verdad. Vamos a ir con un knock, gente. Una knock. A ver qué tal. ¿El niño va a jugar o se lo va a contar y hacer amigos? Ah, tiene el micro abierto. Sí, creo que está comiendo. Está comiendo, sí. I'm playing flores, dice el tío ahí. Nice. Está comiendo. Está comiendo el niño. Qué zala, güey. Qué zala, güey. Ah, ahí está. A ver si dice algo. Bueno, tengo unos pinchos aquí en el... Ok. Dice que algún tío... O sea, alguien fue baneado por el battle day. En plan, pues bien. Sí, muchachos creo... No sé, está bien, ¿sabes? En plan, está bien que... Que tal. Sí que siento que es demasiado... Vale, me gusta hablar mucho, ¿eh? A mí es la gente que habla mucho y tal. Y cuenta toda su vida así... En un juego. Vale, pues ya. Que lo cuente en un vídeo, vale, vale. Que quiero por eso explicaros. Quiero preguntarle algo al niño, pero tampoco sé qué decirle. Porque ya he dicho que era alemán y así que nadie le pregunte. Bueno, dejemos los tiempos. Ya nos dirá cositas, eh. No sé qué ha dicho. Algo de estos guys. Ahí se da, jugaba... Down, up. Down, up. Up, step. Down, up. Down, step, up. Claro que sí, niño. Muy bien, ahí. Vamos, amiguito. Voy a subir de volumen. Vale, padre. Mira, ya sé que el micrófono abierto. ¿Qué estás comiendo? Vamos a llamarle a Antoniette. Antonio. Vamos a ver cómo se llama el Kilo. Ah, se llama Tyler. Tenemos un Kilo que se llama Tyler. ¿Tu nombre es Tyler? ¿Kilo? ¿Qué? Tyler. ¿Tu nombre es Tyler? Sí. Ok. Mi nombre es Samuel. Nice to meet you. ¿Cuál es el nombre? Samuel. Vamos a hacer ahí migas con el chaval, tú. Él se llama Tyler. Yo me llamo Samuel. Encantado, ¿sabes? Encantado de conocerte, Titán. Está flipando el chaval, ¿eh? Ahí está el Daza o yo cazando el Bulbasaur, tú. Que tenía los Pokémon a un nivel bajito. Sí, tiene el micrófono abierto. Antonio. Que eran de Antonio, ¿verdad? No, se ha matado el hermano. No, 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 no. Vale. Gracias, compañero. Que nice. Let's go, Tim. Que salado, ¿eh? Mi amigo Tyler. Luego le he invitado un sandwich de jamón jori y queso. Sin tomate, que saltera. Que salado. Que salado, tú. Estaba probando ya Digo, vale, con este bufeito Que sí que le han pegado Digo, ¿seré inmune también a Caveira? Digo, ya por probar Digo, no, no Eso no tiene lógica ninguna O sí Porque tú imagínate ¿Vale? Vamos a coger otra Menoc ¿Estás escuchando música? Sí, te has escuchado música O está cantando de fondo Tú imagínate, ¿vale? Que lo que hace Caveira al interrogar Es decir, bueno Que se chiva al otro E interroga y bueno Te dice la posición exacta ¿Por qué sabe la posición exacta? Igual porque tiene Tiene un microchistos puestos ¿Sabes? Hmm No, en verdad No estoy inventando O sea, no sé por qué lo interroga Porque es adivino ¿Lo escucháis? ¿Estás bien? ¿Qué? Estaba con el móvil Se ha escuchado ¿Se ha escuchado? Se ha escuchado como ha dejado el móvil Se ha escuchado Y algo turbio, tío ¿Qué diablos? ¿Me he cambiado a mi operador Y el dron? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Se escuchaba Pero algo súper turbio, tío ¿Sabes qué estaría haciendo El niño este? Tyler, ¿qué estabas haciendo, eh? ¿Estás jugando en youth, o? Ah, que sí Mira que has salado tú ¿Dónde estás, AFP? ¿Dónde estás, AFP? Te he hablado todo el rato Literalmente Está como si estuviera comentando El gameplay, tú Estaba viendo TikToks Yo creo que también, eh Es como cuando Y esto, vamos No va mal, ¿vale? Pero, bueno Muchas veces A lo mejor A lo mejor A lo mejor Juego con suscriptores y tal Y invito a suscriptores, ¿vale? Pues siempre De una de cada Cinco veces Hay un suscriptor ¿Vale? Que está todo el rato Comentando Todo, todo, todo Como si estuviera Haciendo el directo O haciendo el vídeo Tal cual, eh Pues en este caso Tyler es igual, tú Es salado, eh Claro que sí, chaval ¿Qué? No, yo Preguse a mi Ah, que está hablando con Ah, eso que Es tuyo, el brother Que está hablando con Su hermano, tú Madre mía, tú Ok, no te preocupes Que no puedo hablar Dice, ojalá Que habría un ping Que habría un ping Some ping Nice Es que esta mirada No me gusta Es como muy No sé, tío Que no puedo hablar Dice, ojalá No puedo hablar, chaval No se calla Eh, ¿dónde están? Aquí abajo, ¿verdad? Ah, no Hay una trampilla aquí Nice, bro Nice, nice No, me pueden poner la cabeza No, no Está escondido ahí la retina Niño, háblame en alemán Lo necesito Está arriba, tío No lo he visto Necesito que venga para acá Como si quiera esto Le voy a pegar en el ojo, eh ¿Qué vida tengo? Me la topo Me la aspiro Me la aspiro Cállate, cállate Cállate, cállate La boca Let's go Digo, va bastante nice La nueva habilidad, eh No es coña Contra Melu Sí se me ha valido bastante bien Y luego la cámara Digo, tenía cámaras por todos lados, eh Nice, Tyler Good job I'm shit in this game Yeah, don't worry I'm shit in this game No pasan las, chavales Es muy buena gente Nice to meet you, Tyler ¿Te has dicho? Yeah Está dando con tu padre Que le va a traer un bocadillo Mordadela ahora Nice Footwork I'm shit in this game I'm shit in this game I'm shit in this game die